El día de hoy vamos a un parque muy conocido aquí en Cancún, vamos a conocerlo porque aquí está Mariana ¿Qué tal? Bueno, acompáñenme, acompáñenme el día de hoy para ver qué cosas increíbles Vamos a montarnos en la rinche Mira Mariana, estas cosas tienen las patas como Nando Igualito Mira, vamos a ver, son altísimas Ven, ya estamos jugando que yo